Bueno señores, buenos días. ¿Cómo estamos? Sí, no me olvide las misiones estas del Camino de Atlántida. Igual no es la cadena principal, es una cadena como alternativa que aparece con... Que son tres misiones, las que nos piden muchos barcos, ¿sí? Y sí, recién hoy, después de como cinco días, estoy terminando los 999 barcos. De hecho llevo 994. Así que vamos a ver si consigo completar ahora los 999. Y podemos ir a cobrar esa misión y ver qué más nos dan. ¿Sí? ¿Qué toca? Porque recordemos, ya sería el tercer componente submarino de la mancomunidad. Así que bueno, vamos a buscar a ver qué es lo que encontramos teóricamente en el mapa 20. En el mapa 20, en el mapa 35, perdón. Encontramos tortugas de guerra, ¿sí? Que nos sirven. Vórtices ciclónicos también podemos encontrar. Y aves destructoras que también me sirven para la misión esta. Así que bueno, me parece que es uno de los mejores mapitas como para venir a hacer este tipo de misiones, ¿sí? Acá de hecho estamos viendo que viene otra vez destructora. Y bueno, ya faltarían menos, ¿sí? Ya de hecho nos faltan dos NPCs más, ¿sí? Contando este que estoy haciendo ahora. Y bueno, después por ejemplo tenemos otros lugares donde podemos encontrar estos NPCs. Por ejemplo en el mapa 34, en el mapa 31 podemos encontrar, pero claro, únicamente vórtices ciclónicos. Y lo que queremos nosotros son tratar de encontrar un mapa en donde haya más cantidad de NPCs que nos sirvan para hacer la misión. Bueno, sí, si bien de hecho hay que estar un ratito buscando porque claramente la ley de la oferta y la demanda es como, o sea, no aumentan la oferta, pero la demanda está aumentada. ¿Por qué? ¿Qué? Todos o gran cantidad de usuarios estamos haciendo esta misión, ¿sí? O este tipo de misiones si nos solicitan hacer este tipo de NPCs. Este tipo de bichos o este tipo de abordajes. ¿Sí? Con lo cual, lamentablemente, puede que no encontremos los NPCs que buscamos. Bueno, finalizamos la misión. Punto positivo. Punto negativo. Tenemos que ir a ver a Sparks. Y muchos me estuvieron preguntando, che, Toshi, ¿dónde está Sparks? ¿Y saben dónde está Sparks, no? En el libro de misiones Boboy. O este, el libro de mapas Boboy. ¿Sí? Perdón, no de misiones. Libro de mapas Boboy. Pero aprovechando que tenemos un poquito de tiempo extra, voy a tratar de hacer la prueba diaria, ¿sí? Que ayer, no sé si vieron la publicación en Facebook. Exacto. Me dio un qué? Un mapa bono Aries. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dan, ¿sí? Recordemos que la prueba diaria nos pide eliminar 5 llanuras verdes, ¿sí? Y a cambio de eso, nos puede dar un mapa bono Tauro, 10 mojos, 50 monedas Yulón, que ya me pagó dos veces esta recompensa, ¿sí? O un mapa bono Aries, que me parece que es lo mejorcito que nos puede dar. Además de esto, que es la ubicación de los alijos de Al-Majarim, objeto necesario para la misión que sigue, ¿sí? Que como estamos viendo, me pide 5 de estas ubicaciones del alijo de Al-Majarim. Con lo cual, hoy no voy a poder continuar con la cadena de misiones, pero sí lo voy a poder hacer mañana. ¿Sí? Porque mañana, domingo, ustedes no sé cuándo van a estar viendo este video, porque hay otros videos que tengo que publicar, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, cuando completen, o sea, la verdad que no me acuerdo cómo empecé con estas misiones. Si quieren, no sé, les leo, en el foro encontré un hilo en donde están las primeras misiones, pero la verdad que como que no me da, me pongo a leer eso. ¿Quieren que les lea eso? Es que no hay demasiado que decir, simplemente es para acercarse a los asignadores de misiones, aceptar las pruebas, y una vez que está completada la prueba, es fijarse en dónde tenemos que cobrar dicha prueba, y acercarnos, cobrar la prueba. Y en la mayoría de los casos, una vez que finalizamos con ese asignador, nos indica la misma misión que tenemos que ir con otro asignador. Por ejemplo, acá ya terminamos la prueba, venimos a hablar con el señor Roger Flint, y una vez que hablamos con Roger Flint, nos va a indicar lo siguiente. Cobramos recompensa, vemos que conseguí lamentablemente 10 mojos, no es lo mejor, pero bueno, antes que nada. Y vemos que ahora tengo, o sea, acá sigo viendo que tengo 3, pero sabemos que tengo 4, ¿sí? Y acá nos dice, conseguir 5 ubicaciones de alijos de Alma Harim y volver a ver a Sparks, ¿sí? Y acá, no sé si lo llegan a leer, regresa junto al personaje asignador de misiones Sparks. Pero, ¿qué pasa? Como no tengo los 5 todavía, tengo 4, no me sirve de nada aceptar la prueba, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer va a ser ir a la bahía de los escualos, y aprovechar la bahía de los escualos, para cobrar esta otra misión, ¿sí? Que nos pedía un montón de objetos, ¿sí? Y una vez que cobremos esa misión, vamos a ver qué es lo que sigue con estas misiones secundarias. ¿Qué vamos? Básicamente lo que tenemos que hacer es venir a hablar con restos de barcos, creo, y ya nos, ya nos pagaría el costo, ya nos daría un diseño, que lamentablemente no vamos a poder utilizar todavía. Así que bueno, tenemos que venir con Sparks, ¿sí? Le saco fotito para Facebook, obviamente, esto hay que celebrarlo, ¿sí? Finalmente, después de cuánto tiempo, lo conseguimos, y esperen que armo la publicación. Ya que estamos, armamos, hubo una notificación, ¿quién habrá sido? Notificación, exacto. Bueno, completamos la misión esta, ¿sí? Cobramos, cobramos, a ver qué nos dan, ya sabemos lo que nos van a dar, ¿sí? Los 2 millones de puntos del liste, las 2.500 moneditas Shulong, y ese tercer componente. Así que vamos a cobrar la prueba, y vemos acá que me pagaron esta cosa, ¿sí? Este tercer componente. Y vemos que ahora tenemos solamente esta prueba disponible, hablando con Sparks, perdón. No era hablando con el señor este, ¿sí? Así que ahora le saco la captura a esta, la subo a Facebook también, por si quieren consultarla. Ustedes también van a tener en la descripción el enlace que los va a llevar a la publicación, a la cual estoy haciendo referencia ahora mismo. Por las dudas, ¿sí? Así que aceptamos la misión. Y ahora tenemos que regresar con Sparks, ¿sí? Básicamente tenemos que aceptar y cobrar. ¿Sí? Cobramos recompensa, y recibimos un por algo. Y bueno, y como les dije, no tenemos más misiones de Sparks ahora. Y la pregunta es, ¿esto qué carazos es? Técnicamente es un diseño submarino, ¿sí? Pero claro, todavía no lo tenemos, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver acá. No, no lo tenemos, ¿sí? Lamentablemente todavía no está. Pero bueno, ya tenemos uno de los, ¿qué? Tres submarinos, quizás. Ahora faltarían, faltaría el otro, ¿sí? El de la cadena principal, el de esas pruebas diarias que estamos haciendo todos los días. Así que bueno, de a poquito. Ahora tocará esperar a ver qué es lo que pasa cuando saca velito uno, ¿sí? Y algo me dice que cuando tengamos el otro diseño, ¿sí? El que nos dan al completar esto, ¿sí? Que estamos viendo acá que ya tenemos cuatro de las seis piezas, ¿sí? Técnicamente cuando terminamos esta cosita de misiones vamos a venir a hablar con Sparks. Y Sparks nos va a dar la quinta pieza, ¿sí? Ya estaríamos hablando de que nos faltarían pocas cadenas para tener el otro diseño, ¿sí? A ver qué es lo que trae. Qué intriga, ¿no? Al menos a mí me... O sea, no es que me va a quitar el sueño. Pero me genera esa curiosidad, me despierta de qué es lo que se viene con esta nueva forma de jugar con submarinos. Porque acá estamos viendo un ojo de boy submarino y hay una piecita azul acá. Así que, bueno, tocará armarse de paciencia y esperar. Mañana, por lo pronto, seguiré con las misiones. Ustedes no sé cuándo lo vean, repito. Porque ahora voy a empezar a sacar los otros videos que tenía por ahí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.